ADP unida jamás será vencida. ADP unida jamás será vencida. ADP unida y compartida. ADP unida y compartida. ADP unida y compartida. No somos botellas. No somos botellas. No somos botellas. Junto a ellos, el compañero Ulqui le va a decir dónde va a ser la otra parada. El compañero Ulqui y el compañero Caminero. Bien, gracias Alexander. Me acompaña por aquí el compañero Tomás Pichardo, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Y el compañero Danilo Caminero, también miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Todos y todas lo conocen a ambos. Bien, nosotros aquí tenemos una primera parada en el Parque de la Venezuela, como acordábamos. ¿Se recuerdan? Ahora de aquí vamos a tener otra parada cívica en un lugar un poco más visible, que es en la Venezuela con las Américas. De aquí caminamos hacia allá para que el municipio vea que el maestro y la maestra de esta jurisdicción están movilizados. Vamos a ocupar la calle entera. Vamos, vamos a hacerlo con precaución y con decencia. No hay, no hay que ocupar la calle, no hay que ocuparla. Esto no es un desorden. Es que vean que somos maestros y maestras civilizados y organizados. Vamos allá, que el municipio vea que la ANP es la ciudad de las calles. Vamos todos entonces, los compañeros dirigentes adelante y después... ¡A la calle otra vez! 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 ¡A la calle ¡Que se vaya! 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 ¡Respeta a los docentes! ¡Respeta a los docentes! ¡Respeta a los docentes! ¡Respeta a los docentes! ¡No pasa, no pasa! 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 ¡No pasa, no pasa!